No creo que estemos remotamente preparados para lo que viene. Chat GPT está pasando las pruebas requeridas para obtener licencias médicas y títulos de negocios. No sé si habéis visto esto o no. Subid un poco para que podamos verlo. El chatbot viral, que ha suscitado la preocupación de profesores y académicos por su capacidad para hacer trampas en ensayos y exámenes, ha aprobado recientemente el examen final del MBA de Wharton, el examen de licencias médicas de los Estados Unidos y ciertas partes del examen VAR. Por cierto, esto solo lleva funcionando desde noviembre. Un profesor de Wharton realizó un estudio en el que utilizó el GPT-3 de OpenAI, el modelo de lenguaje en el que se basa, para realizar un examen final de un curso básico de MBA. Llegó a la conclusión de que GPT-3 habría obtenido un B o un B- en el examen. El profesor, Christian Terwish, descubrió que GPT-3 obtuvo los mejores resultados en las preguntas básicas de gestión de operaciones y análisis de procesos. Para estas últimas, el chatbot proporcionó tanto respuestas correctas como una excelente explicación de por qué había seleccionado una respuesta. En el resumen del artículo, el profesor reconoce que GPT-3 no es en absoluto perfecto a veces. El bot cometió errores en cálculos matemáticos sencillos y no fue capaz de manejar preguntas más avanzadas de análisis de procesos. El estudio alimentó aún más la discusión que los académicos estaban teniendo actualmente a raíz del GPT-3 por las avanzadas habilidades de redacción del mismo en relación con las políticas de exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, algunos profesores están muy preocupados, algunos están preocupados sin más, algunos están diciendo que esto podría cuestionar el modelo de negocio existente, el modelo de enseñanza de las universidades. ¿Hasta qué punto te preocupa? ¿Hasta qué punto te emociona? ¿Hasta qué punto te da lo mismo? No creo que nadie esté lo suficientemente preocupado. Creo que el peligro al que nos enfrentamos está casi más allá de lo que podemos imaginar. Sí. Y lo digo porque, en cierto sentido, quieres consolarte a ti mismo pensando que esto no es tan terrible. Ya sabes, puedes centrarte en el hecho de que este modelo no tiene capacidad de ser consciente, ¿verdad? Está simulando un significado sin saber lo que está diciendo, pero no sé cuánto durará eso. Lo que sí sé es que este es un buen punto de control para ver en dónde estamos respecto a la trayectoria que da lugar a la inteligencia artificial general. No creo que estemos remotamente preparados para lo que viene. Voy a señalar que, el más obvio de estos problemas, ya es crítico, y lo estás insinuando en lo que has leído ahora. Pero el hecho es que va a ser extremadamente difícil evaluar la competencia real. Es lo que debería alarmarnos al más alto nivel, ¿verdad? Tener la posibilidad de tener una conferencia de gente consultando cualquier descendiente de chat GPT que esté disponible en ese momento, y hablando entre ellos como si supieran de lo que están hablando. Ya tenemos un problema con nuestros expertos que no suelen saber de lo que hablan. Esto va a ser 100 veces peor en un mundo en el que pueden estar consultando algo que parece muy bien informado, y que, de hecho, puede estar completamente equivocado. Lo que me gustaría señalar es otro argumento, y tal vez incluso sea un argumento mucho más fuerte, para incluir interacciones físicas del mundo real en el que no tienes que evaluar si alguien sabe o no lo que está haciendo. O te arreglan el motor o no te lo arreglan, ¿verdad? O funciona o no. Ese tipo de cosas no van a ser fácilmente falsificadas. Un mecánico que no sabe lo que está haciendo, pero que es capaz de consultar este dispositivo con el fin de averiguar lo que probablemente esté causando el problema, esto va a hacer que cada vez sea menos y menos capaz. No sé qué debemos hacer al respecto, pero sí sé que no estamos preparados. No estamos preparados. Y el ritmo al que esto va a mejorar está claro, ¿verdad? Exponerlo a un conjunto de datos más y más grande va a ser lo mejor y mejor en la simulación de este tipo de interacción. Y eso es si se mantiene inconsciente. La cuestión de lo que sucede, si esto no permanece inconsciente o si esto permanece inconsciente, pero su descendiente adquiere conciencia, es aún más preocupante. Y yo, pero vale, vete al sitio más feo posible, al más malo. En el peor de los casos, ¿qué pasaría? Es el miedo que, en realidad, quiero que vayas allí antes de decirte lo que creo que es el miedo para algunas personas. Vale, en primer lugar, no necesitamos al ChatGPT para llevarnos al peor de los casos. Ya estamos perdiendo nuestra capacidad de entender el mundo en el que vivimos, de manejar las herramientas que estamos creando para vivir en armonía los unos con los otros. Estamos perdiendo estas cosas en el presente, anterior a ChatGPT. Todos esos problemas empeorarán. Esto es como un acelerante, ¿verdad? Es como si tuvieras un incendio en casa y le echaras gasolina, ¿correcto? Ahora tenemos una casa en llamas. Realmente no sé si esto es o no la cosa, pero sí sé que no va a ayudar. En este momento, no podemos hacer frente a esto. Y por cierto, esta no es la primera vez que ha sucedido, ¿verdad? Teníamos un mundo, teníamos internet, y luego vertimos los teléfonos inteligentes en él. Fue como un acelerador. Cogió el trastorno que estaba surgiendo de los procesos algorítmicos naturales dentro de internet, y se puso mucho peor cuando la gente estaba constantemente frente a su teléfono e interactuando de esta manera todo el tiempo. Ya lo hemos visto. Vamos a verlo de nuevo con la energía de fusión. La energía de fusión creo que es la tecnología que potencialmente nos va a sacar del sistema. Estamos en uno que es sostenible, pero si le añadimos al sistema mañana, si leemos el periódico mañana, y resulta que hemos logrado una fusión escalable, probablemente empeorará las cosas, y no las mejorará porque no estamos preparados para el mundo que crea. Ni siquiera sé cómo llamar a ese problema, pero que no estemos preparados para él es muy grave. Y podemos cambiar una tecnología tras otra. Únicamente creará diferentes desastres. Entonces, ¿está ChatGPT asustando a los intelectuales? Es donde están los intelectuales y los profesores sentados diciendo, oh wow, si esto sucede, como en la industria de los seguros, estoy en la industria de los seguros de vida. En el momento en que empezaron a hacer análisis predictivo sin necesidad de suscriptores y dijeron, Brett, ya no es necesario que nos des más sangre y orina. Ya no necesitamos hacer eso. No necesitamos suscriptores más. Esta es la prueba que vamos a obtener de ti. Vamos a obtener tu puntuación de las redes sociales. Vamos a conseguir esto, vamos a conseguir aquello, y vamos a conseguir aquello otro. Basándonos en eso, puedes obtener una suscripción premium porque está sano. Vas a vivir hasta los 85. Tu madre vivió hasta los 89. Tu padre hasta los tantos. Vas a estar bien. No necesitamos suscriptores. Los suscriptores se sentaron diciendo, pero no podéis detener esto. Estoy ganando un cuarto de millón al año. De ninguna manera quiero que os deshagáis de mi trabajo. Esto da miedo, ¿verdad? Pero adivinad que, esto es innovación. Deshacerse de los suscriptores. Podría este modelo deshacerse de algún sistema educativo, llegando a reemplazar a los profesores que están allí preocupados diciendo, hey, he estado presumiendo de lo inteligente que soy y ahora ya no puedo hacerlo. Esto no está bien. Sí, y ya sabes, acabamos de ver a toda la clase de expertos fallar en una prueba del mundo real, ¿verdad? Hemos visto a todas las universidades, a cada departamento de ciencias. Todos han fallado una prueba importante. Entonces, si estabas dentro de ese sistema y te mantuviste alerta, sabías que había un problema con la competencia. Sabías que mucho de eso era falsedad y no tenía sentido. ¿Verdad? Sonaba y parecía ciencia, pero no funcionaba como la ciencia. Si realmente entiendes la magia que hace que la ciencia funcione, sabías que no estaba teniendo lugar en esos departamentos ni tampoco en las principales revistas. Y así, por un lado, es posible que algo como ChatGPT nos ayude a descubrir el nivel de incompetencia que nos está poniendo en peligro, lo que sería genial. Pero mi preocupación es que en realidad arma la siguiente ola de incompetencia para que suene competente. Y así será más difícil de detectar. Mi conjetura es que este último problema supera el beneficio de lo primero. Me acabas de conducir a un lugar completamente diferente. Ya hemos tenido eso. Es decir, tenemos un presidente que da discursos de personas que dieron el discurso 10 o 20 años antes que él, y suena muy presidencial, pero ha sido pillado plagiando el discurso de John F. Kennedy, o el discurso de Ted Kennedy, o el discurso de todas estas otras personas. Así que el plagio no va a desaparecer. La gente suena muy, muy intelectual. Creo que lo que va a ser interesante es que ahora mismo podemos producir un robot, si no lo tenemos ya, que sería el campeón de la UFC para cada peso. ¿De acuerdo? Probablemente podamos producir un robot. No sé si has visto este robot que lanza triples y lo preciso que es. ¿Lo has visto o no? ¿El Steph Curry de los robots? No, no, ni siquiera es Steph Curry. Es mejor que Steph. Él tiene un 43%, 42%. Este tío es como si le diera diestro y siniestro. Es la precisión perfecta. Y él está disparando la pelota tan, el robot James, el robot Jordan. Pero ya vamos en esa dirección. Aún así, ¿realmente quieres ver robots jugando? No. Ya sabes, si podemos crear un robot para entrar en la UFC y luchar contra ellos, ¿estaría realmente intimidado por eso? Probablemente no. Ahora bien, el futuro de los robots militares, esa es una historia diferente. Eso es preocupante. Pero ya sabes, intelectuales debatiendo, es como si fueras a tener un debate con ChatGPT. Probablemente perderías el debate. No en el sentido de quién tiene razón o quién está equivocado, sino en quién es más capaz en recitar más información, en recordar y en memorizar bien. La capacidad de memorizar como individuo era un conjunto de habilidades muy valiosas hace 20 años. Hoy en día, ya sabes, puedes buscarlo en algún sitio y hacerlo. Creo que todavía vamos a querer ver el combate mano a mano con la gente debatiendo y yendo a por ello, frente a un simple debate con una máquina. Bien, la pregunta es, ¿serás capaz de saber lo que estás viendo? Lo que siempre solía decirles a los estudiantes es que estaban allí, en esa aula, para mejorar la capacidad de su mente. Que no estaban allí para aprender cosas, ¿verdad? Ahora las cosas están disponibles libremente en internet. No necesitas ir a la escuela para acceder a ellas. Lo que necesitas hacer en ella es practicar lo bien que funciona tu mente. Y, ¿sabes qué? Hoy ganaría a ChatGPT porque no dejaría que se redujera a volúmenes de información. Evitaría los volúmenes de información en la pregunta. Efectivamente, ChatGPT3 no puede lograrlo. Pero ChatGPT4 lo hará. Pero a nivel de la capacidad de razonar, y no estoy argumentando que no tenga esa capacidad porque realmente la hemos visto, ¿verdad? El hecho de que esta cosa puede escribir código y arreglar código, es una locura. Es increíble. Y es un tipo de pensamiento. Incluso aunque no lo esté haciendo de una manera en la que lo reconozcamos como una cognición válida. Pero tenemos que preocuparnos por cómo será el futuro. Además, no creo que sepamos exactamente lo que vemos cuando alguien está dando un... Especialmente si alguien muy poderoso está dando un discurso en la televisión. Vamos a estar en un mundo de confusión una vez que enchufen esta cosa en nuestros mecanismos, por decirlo de alguna manera. Sí, va a ser... Todo lo que sé es que va a ser interesante ver lo que sucede a continuación. Esta cosa no se va a ralentizar, por cierto. Se vuelve cada vez más y más inteligente. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.